www.tucanes.com ¡Está bien! ! ¡Oh, una persona, una persona! ¡Chá, chá, chá, chá! There you go, there you go, get that ball. Ok, 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 shoot it, shoot it out, shoot it out. Hold it, hold it, hold it. Puck to each other. Go, 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 go. Push it out, push it out! Push it out! Push it out! Go, go! Get it, get it! Go, go, go. ¡Vamos! ¡Zapatito! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! No, si no, como quiera. Así puede, así me duele, que no se me caja. Aquí, 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 aquí. ¡Bien! 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 Seguid. ¿Ahora también es oficial? Ya le dije en el cifun. No te daré nunca. ¡C II! ¡Ciat, comenzamos! ¡Gun Muti! ¡Vamos! tarjetazo fuera voy a poner piquita que no hay que ir adentro vamos a ver tu la puesta encima del otro al 18.30 zapatazo zapatazo crack como? crack 1-0 vamos a ver ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tarjetazo! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Sus de. ¡Gracias! Muy bien. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete, tranquilo. 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 Hey, vete. No, no, no. No, no, no. No, chino. Vete, vete. Pus, push, push. Yeah, better. No, no, no. Behave, vehave, vehave. Uno con uno, güey. Uno con uno, güey. Veo. Uno, vete. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Está friaste! ¡Hay que correr más y abrirnos! ¡Así! ¡Woo! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Hasta friaste, guay! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya, ya no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Buena! ¡Zapatazo! ¡Zapatazo! ¿Qué? ¡Tarjetazo! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué ibas? ¡Calla! ¡Calla! ¡Gracias! ¿Cómo te amas? ¡Vamos gente! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Vamos gente! ¡Así! ¡Ven a jugar! ¡Ven a jugar! ¡Ven a jugarallos! ¡Criat! 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 Ya! ¡Aá! ¡Fuego! 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 ¡Vamos gente! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh, buchito! ¡Márquimo, más, alájalo! ¡Sí, bien! Cuídate abajo. ¡Ya, ya, ya! ¡No! ¡Ve, quince, ve, quince! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Ve, quince, ve! 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 ¡Ve, quince! ¡Tarjetazo! ¡Fuera! ¿A qué minuto? ¡A 7'17 era el minuto! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡A 17! ¡7'17! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Cuidado! ¡Cuidado, te llegan! ¿Cómo se llama? ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve! ¿A qué minuto puedo entrar? ¡No! ¡Ya! ¡A los 5'30! ¡Está pegando atrás! ¡Abre esto! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Está bien! ¡No te pegamos! ¡Está bien! ¡No te preocupes! ¡Dácelo! ¡Dácelo! Give it to him, right behind you. Zero, zero, zero. No, 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 no. It's the Zul! It's the Zul! It's the Zul! It's the Zul! Go, go, go! Go! Back on me, back on me! Back on me! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!